Hoy vamos a hacer una receta muy fácil. Solo necesitas dos ingredientes. Puedes añadir un tercero si tú quieres. Y quédate hasta el final porque te voy a contar cómo este batido afecta a tu tipo ayurvédico, ya seas bata, pita o kaffa. Pero primero, la receta. Necesitarás una rodaja grande de melón y el zumo de medio limón. Pon todo en la batidora y mezcla muy muy bien hasta que no quede ningún grumo y se haga como una espumita muy rica. Cuando esté listo, sírvelo. Y si quieres, pues puedes añadir un poco de canela o unas hojas de menta frescas. Yo usé canela porque básicamente me gusta lo que aporta en ayurveda. En ayurveda no se recomienda añadir hielo a las bebidas porque puede dañar el acni o el fuego digestivo, que es lo mismo. El acni es súper importante para digerir alimentos, pero también emociones y experiencias. Si el acni no está cuidado, puedes tener indigestión y desequilibrio. Cuando el acni está equilibrado, funciona mucho mejor en invierno porque nos permite comer alimentos más pesados para mantenernos también incluso calientes. En verano nuestro acni no está tan potente y es mejor comer comidas que sean más ligeras. Esto es solo un vistazo rápido. En mis cursos de ayurveda te explico todo esto con mucho más detalle. Así que, en general, es mejor no añadir hielo a tus bebidas. Hoy vamos a aprender algo interesante sobre el melón según el ayurveda. Este fruto puede influir en tu estado dependiendo de tu dosha, es decir, tu tipo ayurvédico, vata, pita o kafa. El melón tiene la propiedad energética de reducir a vata y a pita y aumenta a kafa. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo con ejemplos sencillos. Reduce vata. Si eres del tipo vata o tienes desequilibrio en vata, probablemente eres una persona que se mueve mucho, que puede sentirse nerviosa, ansiosa fácilmente. Comer melón te va a ayudar a calmarte y a sentirte con más tranquilidad. Reduce pita. Si eres del tipo pita, pues quizás tienes mucha energía y a veces te sientes con mucho calor o si tienes desequilibrio en este dosha o te irritas con facilidad. El melón es fresco, es jugoso y esto te va a ayudar a refrescarte y a mantenerte en calma. Es como un vaso de agua fresca en un día caluroso. Aumenta kafa. Si eres del tipo kafa, es probable que seas una persona más bien tranquila y a veces te puedes sentir un poco pesada o perezosa, sobre todo si tienes un desequilibrio en kafa. Comer melón puede aumentar esta sensación haciéndote que te sientas más lenta todavía con menos energía. Es como añadir más agua a una esponja que ya está mojada. Entonces si eres vata o pita, el melón puede ser muy beneficioso para ti, pero si eres kafa, pues quizás deberías comerlo con bastante moderación para no sentir tu cuerpo demasiado pesado. Tu cuerpo y tu mente también. ¿Y qué pasa con el limón? Disminuye vata. Si eres del tipo vata o tienes desequilibrio en vata, el limón te va a ayudar a sentirte más en equilibrio con menos ansiedad. Aumenta a pita. Si eres del tipo pita o tienes un desequilibrio en pita, el limón puede hacerte sentir pues con mucho más calor, con más irritación en todos los sentidos. Aumenta a kafa. Si eres del tipo kafa o tienes desequilibrio en kafa, el limón puede hacer que te sientas con más pesadez. No solo física, sino también mental. Y si eres pita o tienes muchos síntomas de pita, puedes usar lima en lugar de limón porque la lima es bastante neutra para pita. Esto significa que no te va a recalentar y tampoco te va a irritar. Ahora, ya vieron que yo añadí canela y también les dije otra opción, que es ponerle menta fresca. Vamos a ver qué hacen estos dos ingredientes extra. La canela disminuye a vata. Para los tipo vata o con desequilibrio en vata va a ayudar a sentirse más en equilibrio y con menos nervios. Aumenta a pita. Si eres del tipo pita o tienes desequilibrio en pita, la canela puede hacer que te sientas con mucho más calor todavía o con irritación, que encienda ese mal humor. Rebaja a kafa. Si eres del tipo kafa o tienes un desequilibrio en kafa, la canela te va a ayudar a sentirte con más ligereza, con menos pesadez. La canela ayurveda tiene un viria caliente. Esto en ayurveda significa que tiene un efecto caliente. Ahora es el turno de la menta. Tiene un viria refrescante. Significa que tiene un efecto refrescante en el cuerpo y en la mente. Calma mucho a pita. Si eres del tipo pita o tienes desequilibrio aquí, la menta te va a ayudar a sentirte mucho mejor porque es especialmente buena para pita. Pero en realidad la menta disminuye a todos los doshas. Esto significa que la menta es buena para todos los tipos, ya sea vata, pita o kafa. Ayuda a equilibrar, a calmar cada uno de estos doshas. Entonces, si añades canela, estarás agregando un ingrediente que calienta, lo cual es bueno para vata y para kafa, pero puede ser demasiado caliente para pita. Y por otro lado, la menta es refrescante y calma mucho a pita, además de equilibrar a bata y a kafa también. Les enseñé dos elementos extra que pueden añadir, la canela y la menta. Uno que calienta y otro que enfría. Esto les permite personalizar la bebida según sus necesidades. La canela es el ingrediente que calienta y si te sientes con el cuerpo frío o necesitas más energía, la canela te puede ayudar a sentirte con un cuerpo y mente mucho más activo y cálido. Y la menta es el ingrediente que enfría. Si te sientes con calor, con sofocos, estás muy irritable o necesitas relajarte, la menta puede ayudar a sentirte con un cuerpo y con una mente mucho más fresca y tranquila. Según cómo te sientas, puedes añadir uno u otro para un toque totalmente personalizado. Prueba, observa y mira cómo te sientes con cada uno de estos ingredientes, porque experimentar es la clave para encontrar el equilibrio perfecto para ti. Si te gustó esta receta súper sencilla, dale a like y comparte este vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, si quieres seguir aprendiendo ayurveda y otras técnicas naturales de forma muy sencilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Namasté.